Hola amigos, reciban un saludo muy grande y afectuoso de parte de mi y pues les dejo este video en el cual no estuve presente porque estuve indispuesto, pero todo bien y espero que les guste y recuerden, nosotros somos el peligro tropical de México nativo, de Fito Martínez Y llegó, desde Paso de Ovejas, Veracruz, el peligro tropical de México nativo Pepito Martínez Era de una vida humilde, con paredes de cartón con días buenos y malos, enfrentaba la vida De sus padres nunca, nunca supo nada Y las tristezas de su alma, juraba siempre bailando, bailando, bailando Mira, papita, cómo baila, nadie bailaba como ella Porque era un ser o una estrella que alegraba el corazón Mira, papita, cómo baila, nadie bailaba como ella Formaban rutas para verla, bailar a papita en el salón Y una noche se cayó, su corazón no aguantó Y en un suspiro dijo adiós La multitud se asombró, se entristeció el salón Y ahí llegaron los llantos Mira, papita, cómo baila, nadie bailaba como ella Porque no era una estrella, porque no era una estrella que alegraba el corazón Mira, papita, cómo baila, nadie bailaba como ella Formaban rutas para verla bailar a papita en el salón Y con su amor, Chivo Martínez ¡Vamos! Con amor, con amor Quiero un amor jarocho Sangre caliente ¡Rumba! Mira, papita, cómo baila Nadie bailaba como ella Porque la noche era una estrella Que alegraba el corazón Mira, papita, cómo baila Nadie bailaba como ella Formaban rutas para bailar a papita En el salón ¡Gracias!